Más de 30 colaboradoras, entre fotógrafas, escultoras, diseñadoras, colectivos y fundaciones, participan en el proyecto de la artista argentina Adminoliti, que instalado en tres puntos del Museo Sala de Arte Público Siqueiros, presenta temas como la hegemonía patriarcal, la producción artística independiente y el aborto. En realidad es un proyecto de intervención en fachada curado por Michelle Fiedler. Cuando me dice de intervenir el edificio y me dice que también se puede intervenir la tienda y la sala de murales, ahí le propuse que hagamos invitación a artistas locales, artistas mujeres, diseñadoras, creadoras, para un poco darle una intervención feminista al edificio entero. La primera parte del proyecto denominado Modelo Colectivo para una Institución Afectiva Ensayo Número 1, interviene con un gran triángulo verde invertido, el muro que da a la calle y que es la superficie principal del proyecto fachada de Adminoliti. Se basa en el triángulo verde que representa la lucha en Argentina por derechos reproductivos, por el aborto legal y la educación sexual integral. Este primer experimento de Adminoliti tendrá continuidad en otros espacios y dependerá del formato de cada lugar. El cometido es abrir la discusión con puntos de vista desde distintas perspectivas, pero con un rechazo a la dominancia humana sobre otras especies y sobre todo a la opresión de la visión masculina heterosexual o patriarcal. Poco creo que se reivindica esto, como los derechos de las mujeres y de los cuerpos disidentes y otras sexualidades. De las ideologías de Siqueiros, si hay como esta construcción colectiva, por eso el título Modelo Colectivo para una Institución Afectiva es retomar estos ideales de un mundo mejor y de cómo podemos colaborar entre nosotras para lograr más derechos. Con información de Manuel Bello y Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.